...en despidal y eso le daba un valor agregado. Tenía un personal trainer, jugaba en el hockey entablada y creo que era egresada del Mark Twain, 22 años. Le faltaba poco para recibirse en la ciclo. Alta de esas que entran a cruz por listas de honor mientras las gorditas como mi sobrina ruegan por un lugar hasta que se hartan y se dan cuenta que en Atenas y Deportivo no te piden las belgas. Pero eso es aparte, sigo con esta chica. Hablaba inglés con la misma fluidez que el español. Una vida esquiando en invierno, Caribe, Miami, en verano. Para los 18 el padre le regaló su primer auto y una moto de agua. Porque la familia tenía una casa en el lago y ella despuntaba el vicio de los deportes náuticos también. Era parte de una sociedad elitista porque nació ahí, se crió y creció también. Insisto, hermosa, lindísima. Pero no por lo que te describí. Lo del físico, el pelo, el hockey, los idiomas. Eso es frivolidad. La piba, nadie entiende por qué. Era más hincha de Belgrano que Arturo Orgaz, el loco Tito, el flaco Pailos y Rodrigo juntos. Y eso la hacía mucho más hermosa. Venía sola a la cancha. Cada tanto la acompañaba una piba que le hacía la onda, una gringuita de Lomas de la Carolina que de pura buena amiga la acompañaba. Y no tenían palco, aunque su padre le pudo haber comprado uno. Iban... Iban allá, a esa popular que siempre gritará por los trabajadores de la cervecería. Una tarde, en tiempos de ruso, el guille adentro contra la calle, partido por arrancar. ¡Hola! ¡Hola! Y de pronto un cruce furioso de miradas le sacudió el alma. ¿Viste cuando un flechazo te paraliza inquietantemente? No sé si fue amor, pasión o un pacto sentimental, pero en una tribuna llena, ellos se miraron casi sin darse cuenta y empezaron a escribir juntos una película llena de dolores, pasiones y mucho de Belgrano. El chabón, un negrito hermoso, de acá atrás, en la cancha de Villa Siburu, trabajaba de plomero con el padre, tenía una cubana como la de Giancarlo Centrula, los brazos llenos, el tatuaje con una tinta desprolija y cuando se dio cuenta que la piba lo miraba fue al frente, como a todo, hincha de Belgrano. Y esa misma noche, se amaron en el asiento trasero del mini Cooper de ella en la estación de servicio de Sagrada Familia y Costanera porque el playero era un amigote del barrio. Y empezaron a ir juntos a la cancha durante dos o tres meses. Obvio, el padre se enteró, un señor de esos de la aristocracia perfecta y sus mujeres debían respetar el sagrado mandamiento de pertenecer a esa élite social. Cuando supo lo del chabón, el padre se convirtió en el doctor de la canción de Bainotti y le dio a elegir o la salvación económica mientras conserve la conducta correcta o la inmoralidad de abrazar a un malandra renunciando a todos los privilegios. Hoy, hoy, hace nueve años que esa piba y el malandra están en aquella tribuna y tienen tres hijos, el Eric, el Juliano y el Alfredo. Alfredo por el nombre del doctor, que entendió todo, que ese negro la salvó a su hija, que fue mucho mejor la pasión que la caja de ahorro y al negrito de Villa Siguru lo aceptaron primero con desprecio y después ya lo quisieron como un hijo y lo ayudaron con su casita y la familia de ella también ayudó a su consuegro, plomero, y se come un domingo en el country y otro en igualdad el 3900 y se toma vino de seis lucas cortado con priti. Y esas cosas te pasan solo con Belgrano. Por eso la cancha acá no es solo un partido. Entonces, ¿qué significa venir al Verdi? Venir al Verdi significa que podés ser libre, que nadie te mira cómo te vestís, si tenés guita o sos un tirado, si estudiaste o sos al alfabeto, a esta hora, en este barrio de Córdoba, caminan, cagándose de risa mientras suena Jiménez en el musiquero, Rodrigo en el otro lado, el pato Fontané más al lado, los panceros en la otra esquina, Pablo Lescano a la vuelta. Desfilan por Orgaz, Rioja, Santa Rosa, vírgenes y prostitutas, doctores y enfermos, musculosos y pura grasa, gente honorable y los tramposos, están los fieles y también venimos el comentarista y yo. Porque venir al Verdi es sentirse vivo. Por eso yo te pedía tanto la cancha. Y no era por el equipo, era por mi alma. Porque no me importa quién juega, ni contra quién, ni cómo estamos. Lo único que sé es que necesito estar en al Verdi para seguir viviendo. Juega en el celeste, que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!